¿Qué fortalezas, qué debilidades, y qué cicatrices tenemos que vivir con el nuevo mandatario al mando del señor Daniel Novoa? Señor coordinador, el día de hoy, pues sábado 28, una vez más histórico lo que hizo Liga de Quito, y también para los ciudadanos y ciudadanos de Morona, Santiago, Juan Pablo Ayala Menéndez, obtiene la primera medalla de bronce para el deporte de judo. Hablemos sobre los Juegos Panamericanos, estimado señor coordinador, el Ministerio del Deporte dio todo el contingente necesario para que puedan las delegaciones aportar o desarrollar sus planificaciones del entrenamiento deportivo. Estimado Edison, tenga la gentileza. Gracias, estimado licenciado. A ver, aquí hay algunos elementos que hay que ir poniendo bajo el análisis de la opinión pública. No hay una buena relación entre el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano. No hay una buena relación. Todos sabíamos, desde conocimiento público, que el Comité Olímpico Ecuatoriano, desde hace mucho tiempo atrás, venía requiriendo los recursos económicos por parte del Ministerio del Deporte para planificar todo el accionar del traslado movimiento de los deportistas a los Juegos Panamericanos. Recordando también que, de acuerdo a versiones del propio Comité Olímpico Ecuatoriano, había la posibilidad de que el número de deportistas incremente, ¿no? Porque en principio había 149 deportistas que estaban clasificados a los Juegos Panamericanos. Entonces, bajo esos elementos, es que el Comité Olímpico Ecuatoriano había hecho una estimación. ¿Por qué? Porque ese número de 149 deportistas que estaban clasificados ya para Juegos Panamericanos, cuando el Comité Olímpico estaba planificando ya el tema de los Juegos, podía aumentarse a 180 deportistas. Por ende, el presupuesto, pues no podía ser el mismo entre 149 a 180 deportistas. Entonces, estaba haciendo un presupuesto cálculo de 149 fijos, pero que podía subir a 180 deportistas, lo cual, lógicamente, que el presupuesto tenía que incrementarse. Pero como el Ministerio del Deporte, manejado por el cuentero de Muisme, le gusta hacer polémica, le gusta hacer show, lógicamente que quiere llevarse el protagonismo, quieren hacerse los buenos de la película, cuando todos sabemos que es lo contrario, el Ministerio del Deporte le había ofrecido al Comité Olímpico Ecuatoriano 270 mil dólares para complementar el presupuesto que el Comité Olímpico Ecuatoriano había realizado para los Juegos Panamericanos de Chile. De estos 270 mil, en una gran rueda de prensa, sale el cuentero de Muisme a decir que el Ministerio, para demostrar todo su buen accionar, para demostrar que está a la altura de las exigencias, va a dar 271 mil. Ya no 270, sino 271 mil dólares. O sea, por mil dólares más, se creen los héroes, se creen los salvadores de la patria, se creen la mamá de Tarzán, por mil miserables dólares, que ellos se gastan mucho más en pendejadas. Los ecuatorianos gastamos mucho más dinero pagándoles tres guardaespaldas policías nacionales para que cuiden al cuentero de Muisme. ¿Que lo cuiden de qué? ¿Que lo cuiden de qué? El primerito debería cuidarse de su círculo rosa, que tiene alrededor, que lo traicionan, que le hacen pendejadas por la espalda y lo hacen quedar tan mal como lo que es, pero de eso debería cuidarse y no hacerse aquí el parchota con mil dólares que nos pertenece a nosotros los ecuatorianos y no a él. 271 mil dólares para los Juegos Panamericanos de Chile. Claro, lógicamente aquí hay que considerar que ese no es el presupuesto total. El presupuesto total, según fuentes informativas, es de 869 mil dólares, aproximadamente más o menos, porque a Chile van a competir 28 disciplinas deportivas. Y me dirán, bueno, ¿y de dónde sale ese presupuesto? Más o menos, ¿no? Como les digo, puede haber variaciones. 398 mil dólares, que es del Comité Olímpico Ecuatoriano correspondiente a remanentes de competiciones anteriores en las que no participaron los deportistas. 398 mil dólares. Y el COE ofrecía gestionar un presupuesto de 200 mil dólares más mediante empresas privadas. Entonces, ahí nosotros podemos claramente sacar que el Comité Olímpico Ecuatoriano hacía una gestión de 500, 598 mil dólares y el miserable Ministerio del Deporte, porque hay que llamarlo así, miserable, solo ponía 270 mil dólares y para hacer el show, para declararse ellos los buenazos, pues dijeron, voy a poner mil dólares más y con eso le callo la boca a todos los que no saben, pero claro, a los que no saben, porque a nosotros no, no nos engañan. Esa es la realidad del deporte ecuatoriano, estimado licenciado. Ahora, todos sabemos que los deportistas de alto rendimiento están impago, no están al día. Todos sabemos el maltrato que les dan a los deportistas de alto rendimiento, que no se atreven a decirlo por miedo. Pues tienen razón. Porque no solo desde el Ministerio del Deporte presuntamente los presionan o los controlan o los vigilan, sino desde las propias ecuatorianas miserables del deporte. Aquellos miserables que fungen de presidente de los organismos deportivos. Eso es una violación de derechos humanos, no permitir que los deportistas se expresen. Pero sin embargo, tenemos deportistas que ya por ahí en alguna u otra ocasión, hace no muchos días, ya salieron a decir algunas verdades en contra del propio Ministerio del Deporte. porque el Ministerio del Deporte, cuando los deportistas ganan una medalla, rapidito salen a ir a subirse a la camioneta a hacer el show. Así actúa la gente miserable que no sabe valorar y que no sabe cómo se consigue un resultado deportivo y que el resultado es única y exclusivamente el esfuerzo propio del 100% del deportista. más allá del trabajo que tiene que hacer el entrenador también. Por supuesto que sí, pero el 100% es netamente del deportista. Pero así actúan las miserias humanas, así actúan las miserias que son puestos en cargos públicos por situaciones políticas. Oye, y le cuento algo, y este señor Sebastián Palacios del Cuentero de Muiste, pues no solamente va a tener mala imagen o mala evaluación en su desempeño en el Ministerio del Deporte. Cuando trabajaron en el municipio de Quito, en la zona del sur, según sepa hay algunas investigaciones y con gente del sur que estábamos conversando, también ha sido un funcionario de pacotilla pésimo. Un sinvergüenza total ha sido. O sea, ya tiene, ya tiene sus antecedentes de ser nefasto. Este sinvergüenza de Sebastián Palacios, como yo decía en días anteriores en un video, en dos videos que nos volví a recalcar, nunca se olviden este nombre del Cuentero de Muiste, Juan Sebastián Palacios Muñoz. Nunca más en cargos públicos. A pesar de que sabemos que andan para plantearse, andan atrás, andan maquillando un montón de situaciones para que supuestamente el presidente nuevo, el señor Novoa, los tome en cuenta. Pues eso no puede llegar a suceder. Sería el primer error garrafal, pegarse un tiro en el pie. Primer error garrafal. Funcionarios de pacotillas de otros gobiernos. Entonces, Gracias.